El encuentro tuvo como escenario el CDR4 del Consejo Popular Punta Gótica de la Cabecera Provincial, uno de los barrios cienfuegueros que más aportó combatientes a la gesta del 5 de septiembre de 1957. José Arce Mazó, jefe de la Secretaría de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, expresó que en este vecindario muchas familias abrieron sus puertas para esconder a heridos y perseguidos por la tiranía batistiana, coterráneos que pudieron salvar sus vidas gracias a esa solidaridad. Para orgullo de estos cederistas, aún cuentan en su zona con un héroe de la gesta histórica. Su nombre, Raúl Hernández López, quien a sus casi 90 años acude a su memoria para compartir con las nuevas generaciones algunos pasajes vividos hace 65 años. Cuenta el entonces joven marino de 24 años, que tuvo el honor de estar muy cerca de Dionisio San Román y que vio morir a algunos de sus compañeros de lucha. Luego de esconderse por horas en las aguas de la bahía, fue apresado, donde recibió torturas de las cuales aún tiene secuelas. Ante su vecindario, Raúl dijo emocionado que participar en la gesta del 5 de septiembre ha sido la mayor hazaña que ha realizado en su vida, pues aunque no alcanzaron la victoria, lograron que Cienfuegos se convirtiera en la única ciudad cubana que por 24 horas fue libre antes del triunfo revolucionario. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.